¡Gracias por ver el video! No tenían impreso absolutamente nada, era solamente el plástico, ¿no? Es así, era una matriz, nosotros le llamamos un soporte, solamente contenía la banda magnética, lo que es necesario para los clonadores para después poder cargar los datos que ellos necesitan. ¿Cómo darse cuenta un usuario, un comerciante? Las tarjetas también, así como los billetes, tienen medidas de seguridad. Lo primero que deben de hacer es pedir el documento de identidad para comprobar, porque las tarjetas también llevan el nombre de la persona, tiene que coincidir con el documento de identidad. Cuando el cajero introduce los números de tarjeta, estos cuatro últimos números salen impresos por el cupón. Generalmente las tarjetas que están clonadas no van a coincidir esos números. Se puede llegar incluso a hacer la operación, pero es sencillo para el comerciante verificar el cupón que saca en este caso el POS y compararla con los cuatro últimos dígitos. Es así, tiene varias medidas de seguridad que también nosotros no podemos revelar eso, pero que el comerciante debe de saberlo. Así también como los billetes, reitero, tiene varias medidas de seguridad. Aparte de los números, también tienen, reaccionan a la luz UV, que eso es muy difícil de reproducir para los clonadores. No lo van a poder imprimir fácilmente porque esto va a reaccionar a la luz UV. ¿Quieres hacer un poquito la prueba con la luz UV, comisario? ¿Cómo se da? Yo sé que tiene que haber un poco de oscuridad y los comerciantes tienen realmente la luz UV, ¿no? Es así, cuando ellos tienen alguna duda tienen que usar este aparato porque van a ver la reacción que, en este caso una tarjeta internacional, que van a ver resplandecer una vez. Y también tiene en otros lugares, en varias partes, donde puede uno mirar. Esa es legítima. ¿Esta tarjeta es legítima, comisario? Es así, como se puede observar, es legítima porque reacciona, se ve brillando ahí una luz medio azulado, que es una vez, que es la señal que tiene que dar una vez. Vamos a ponerle... ¿Te notas, Ani? ¿Viste que tiene una luz así, azulcita? Yo veo verde, pero se ve... Bueno, la tarjeta es verde, pero la luz hace una vez, ¿verdad? Justamente donde dice visa, hace realmente una vez. Se ve que es azul. Sí, cierto. Aparte, otro tema también, el de la palomita. Explíquenos lo de la palomita que está en el dorso, a ver. Bueno, es así. Las tarjetas internacionales, tanto Visa y Mastercard, traen los hologramas, que estas son imágenes tridimensionales, que para un falsario va a ser muy difícil de reproducir. Que es la imagen tridimensional que cuando uno mueve va a estar cambiando de color y va a parecer que la palomita que está insertada parece como vuela. Entonces, eso no van a poder lograr los falsarios también idénticos a ser a las originales. Gabriela, ¿qué debe hacer un comerciante si es que detecta que una persona está usando una tarjeta clonada, teniendo en cuenta que puede ser un delincuente, ¿verdad? ¿Cómo tiene que actuar para no ponerse en riesgo también? Es así. En este negocio, vamos a decirle a los delincuentes, actúan de varias formas. Hay organizaciones que ellos mismos usan la tarjeta, tanto para extraer dinero o para hacer compras. Hay organizaciones que ofrecen tarjetas clonadas, inclusive en internet ofrecen tarjetas clonadas y que generalmente a veces también algunas personas lo adquieren para después realizar las compras o traer dinero. La pregunta que hacía Sani, por ejemplo, cuando pasa por el post, te pide un papelito que siempre llevamos de luego a hacer una operación de compra. Allí lo que tiene que hacer el comerciante es cotejar los cuatro últimos dígitos del papelito que extrae el post con los cuatro últimos dígitos de la tarjeta que tienen que coincidir. Si no coincide, ahí tiene que percatarse que la información es clonada, es robada. ¿Es así? ¿Y ahí dónde tiene que llamar o qué tiene que hacer? Porque no todos los comercios tienen un policía o tienen alguien de seguridad. Es así. Es llamar, mediante después, llamar. Nosotros estamos en diferentes puntos considerados estratégicos, tanto en Ciudad del Este, Salto de Guairá. Donde más se utilizan tarjetas, tenemos oficinas regionales para poder atender rápidamente las denuncias. Es más, te cuento, estos plastiquitos que vemos en imágenes, vino el sábado, así, pero sin ninguna información. Totalmente en blanco fue Sanila, el plástico fue traído acá. ¿Para qué? Para luego robar la información de los cajeros automáticos. En un material anterior, que habíamos hecho un allanamiento precisamente con esta gente, decían que hay un aparato que se llama Skimmer, que roba la información de los cajeros automáticos. Por eso siempre hay que estar atentos, porque traen ya las tarjetas como para robar la información, comisario. Es así. No tenemos casos nosotros, por suerte, el trabajo que se está realizando con las entidades privadas y las procesadoras, resulta bastante porque están cayendo bastante esta gente, pero sí ellos están trayendo cuentas de otros países y los están utilizando acá. Como son tarjetas internacionales, pueden utilizarlos tanto en cajeros y también en comercios. ¿Cómo sabes que tienen fondo? ¿Lo hacen al azar, no me va, comisario? Lo hacen al azar. Ellos no tienen en esa información. Solamente la banda magnética contienen datos para operar en los cajeros o en el POS. Nosotros le llamamos POS a los puntos terminales, el aparato que está en los comercios, solamente tiene datos para que pueda realizar la operación. No así, no puede ver cuánto tiene, si es una tarjeta de crédito, si es una tarjeta de débito, cuánto es el monto que está teniendo la tarjeta. Una pregunta, comisario. ¿Tienen ustedes alguna información sobre qué volumen se podría estar manejando en el país con estas tarjetas clonadas? ¿Qué volumen de dinero? Bueno, el volumen es generalmente, nosotros conforme a las estadísticas, Luis, el más grande procedimiento que hemos hecho desde estos búlgaros, tenían más de 256 tarjetas y manejaban más de 300 cuentas, tanto de Europa y Estados Unidos. También los antecedentes que tenemos, tanto de ciudadanos brasileños, chilenos, argentinos, que utilizan tarjetas clonadas acá en nuestro país, utilizan cuentas de esos lugares, tanto de Europa y Estados Unidos. Por lo visto, son cuentas más apetecibles, entonces prefieren usar esas cuentas. O sea, y esto es muy importante, cuando utilizan una tarjeta clonada contra una cuenta corriente en Europa o en Estados Unidos, ¿el estafado quién es? ¿El titular de la cuenta corriente o el comercio que vendió el producto usando o se le pagó con la tarjeta clonada? O el banco. Es una buena pregunta, Luis, que siempre también nosotros queremos contestar, pero ahí entra muchas veces, las tarjetas generalmente uno paga el servicio del seguro. Correcto. Cuando uno sufre algún, ya sea, alguna pérdida que demuestre después que haya sido usado, ya sea por clonación o haya sido utilizado por otra persona, entonces cuando uno denuncia, generalmente después se va a encontrar que el banco le recupera esa pérdida. Es por el seguro que uno está pagando muchas veces, entonces creo que más va por ahí la pérdida seguramente cuando se usan estas cuentas. Ya, o sea, la pérdida es para el seguro, en definitiva. Es así. Este operativo que hicieron cayó un brasileño, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con él? ¿Tenía orden de captura en otro país? ¿Cómo se dio la detención de él? ¿Cómo se percatan de que tenía esas tarjetas, comisario? Bueno, él estaba entrando en el país y el trabajo conjunto que hace el Departamento contra el Delito Económico con otras instituciones, como la Secretaría Nacional Antidrogas, se pudo encontrar estas tarjetas y algunos elementos también que nos permiten suponer y fundamentar nuestras sospechas que estaba ingresando a nuestro país para utilizar estos plásticos. Estaba trayendo también otros elementos que nos van a conducir, ¿qué números de cuenta ellos van a utilizar? Eso ya lo vamos después a través de las pericias que vamos a realizar a los plásticos incautados y otros elementos como soporte magnéutico, ya sea PENDRA y otros datos que podemos extraer. Bueno, gracias, Gabriela, comisario. Hasta luego. Estamos atentos entonces.